A mi decisión el IBEX 35 sube un 0,4% pero hace unos minutos caía ligeramente para que se hagan una idea de cómo están las cosas en nuestro índice, para que se hagan una idea de que lleva todo el día entre el rojo y el verde lo mismo que ha hecho durante las sesiones previas a este jueves. Tenemos que hablar de un IBEX 35 muy condicionado por los bancos y de hecho si sube ahora es porque Santander ha pasado a cotizar en positivo lleva toda la mañana con caídas y porque BVA ha pasado en unos minutos de caer un 1% a caer un 0,2%. Eso en cuanto a nuestro IBEX 35 que sigue teniendo muy cerca ese soporte de los 9.250 puntos. Ayer lo rompió en intradía y lo importante ya lo saben es que no los pierda con un filtro suficiente en precios de cierre. Tenemos que seguir hablando de los bancos en Europa porque Societe General ha presentado sus resultados con una caída del 40% en el beneficio trimestral, eso sí han estado por encima de lo estimado por el consenso y Societe General sube un 3%. Fuera del ámbito micro, en el ámbito macroeconómico, discurso de Janet Yellen hoy ante el Senado y los expertos de Link Securities dicen que a medio plazo y con permiso de Donald Trump va a haber dos elementos que van a marcar el devenir de los mercados. Por un lado lo que ocurra en Francia la incertidumbre política que va a existir hasta esos comicios en Francia y por otro lado la crisis entre comillas en Grecia y esas negociaciones de Grecia por la zona euro. Cuidado porque dicen estos analistas que Grecia se juega este verano abandonar la zona euro.